Música Quinta bolita, estoy siempre yo en el cielo, mal sencillo Música 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 Pero por Dios, no pides, pero por mi tarde me interrumpo que masticas día a día. Tan trabajosamente, mi nota sobre el dedo, contra esta crea, ser un larga de muda. El tono de la gloria, al menos, exige que te empautan ante lo menor. Para no ver que estás siempre en el texto. ¿Sabes? La metafísica, son todas las técnicas. El veré con los dos. Mismo que la ética, no la desprecia tanto. Los cielos están conmigo en la presidencia. Como ahora la religión o cualquier hombre toca cuando venga. Premanero tiempo que te abominan. ¡Gracias! Gracias.